¿Cómo les va? Buenas noches, ¿aquí estamos? No, no, acá estamos, acá estamos ¿Yo le trajo el viento sur? Me trajo el viento sur Toda la culpa la tiene la Red Tulum Se me pasó el bondi No, acá estamos En la tercera etapa de la vuelta A San Juan por más ciclismo Gracias a Fabián Que nos aguantó un ratito aquí Estamos para contarles Pero tenemos, el Fabi ya le mostró Lo que fue el primer bloque de la tercera etapa Tenemos lista de premios A Verdi, si querés Vamos mostrando cada uno de los premios Recordamos que hay que participar Al 2644-887-80 Línea de mensajes tenemos Las aceitunas de Aceitunas Ice Ahí están las aceitunas de Aceitunas Ice La camiseta, esa roja con negro Del bebote Juan Domingo Paladini Bebote Bike Los termos y la camiseta de All Bike Esa que está con negro, verde y negro Y los termos arriba Esa es All Bike Gracias a Juan Manuel Calíbar La camiseta de Argentina Gracias al concejal Jorge Godoy Que ahí está, hermosa, campeona del mundo La cena para dos personas Tenemos cena de Manolo Y de Tricar Escuche, cena para dos personas en Parrilla Manolo Cena en Tricar para dos personas Y también cena en Totos Escuchó bien Tres cenas para regalar Las bicicletas Tres bicicletas Dos bicicletas de más ciclismo Una bicicleta de Cristian Andino Y la Municipalidad de San Martín Tenemos lo del Quincho Don Pedro También para regalar Para que festeje su cumpleaños Para lo que desee Allí Quincho Don Pedro está haciendo el regalo también ¿Qué más tenemos? El viaje a Valle Fértil ¿Se acuerda que tenemos el viaje a Valle Fértil? Para dos personas Con viaje, con estadía también en ese lugar Se tiene que llevar solamente la ropita Y lo que vaya a comer nada más Tenemos un inflador Un casco de Pro Bike ¿Qué más? Tenemos tantos premios Ah, la lámpara de Carmar Electricidad Tenemos lo de El Rey del Copetín Dos vales para 15 personas Cada uno de los vales Para desgustar las riquísimas Los riquísimos Todos los que tienen A mí me gustan, por ejemplo, las papas fritas ¿Le gustan las papas fritas, Fabi? Anoche comimos papas fritas Y comimos medio lomo Porque con uno es tan grande Ahí en Tricar Fuimos con Jesús Para la avenida España Y Pedro de Valdivia Una cuadra casi prácticamente al sur Mire cómo quedó ese físico Después de las dos papas de anoche Y me ha quedado algo más, Fabi Escuche Dos docenas de sándwiches Qué rico Gracias a mi sándwich De Alberto Platero Claro, de Alberto Platero Los triples Los triples de Alberto Platero Sí, mi hermano Increíble Increíble Todos los premios que tenemos Para regalar a través de la línea de mensajes Y le prometimos que se sumaban Y ojo Que está llegando uno más Ya Ya no más tenemos otro premio más Pero Tenemos también que ir A mostrar las imágenes Lo que sucedía En la tarde de hoy En la tercera etapa De la Vuelta Internacional A la provincia de San Juan Sean todos bienvenidos Así lo cuenta Fabián Ernesto Bueno, seguimos con Pedro Gordillo Con Lucas Dundik Con el chaqueño Daniel Omar Juárez Y el representante del Team Medellín Hablamos de Víctor Alejandro Ocampo Que trabajaban Esto es calle Centenario A punto de ingresar a calle Salta En busca de cinco punteros De cinco hombres Que tomaban diferencia Este es el segundo grupo Camino a lo que es No, no Veníamos por Mendoza Este es Centenario, Raúl Exactamente La calle Centenario En el departamento de Chimbas Recibía El paso de la Vuelta A la provincia de San Juan Mucha gente en Chimbas, Fabián Mucho público ¿Cómo es habitual? Lo que fue Benavides Mendoza Sí Centenario Salta Hasta lo que fuimos a ingresar Avenida de Circunvalación Fue bárbaro 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 Por excelencia Creo que Junto con Posito Chimbas Y Rawson Son los tres pueblos Que más gente Acumula a la hora De la actividad De ciclismo Raúl No hay dudas No queda ningún tipo de dudas Lo cierto es Que en el amanecer En el despertar Cuando comenzaba la etapa Allí en la ciudad de Chimbas Estos corredores Empezaban A marcar camino Haciendo Notarse Y demás Ahí lo vemos Al chaqueño Daniel Omar Juárez El de las Breñes El que representa La agrupación de Virgen de Fátima Ahí está Lucas Dundik El campeón argentino Sub-23 Pedro Gordillo El municipal de Rawson Y ahí está No alcanzo a divisar bien ¿Quién es Fabi? Víctor Camargo Víctor Camargo Exactamente El metido del equipo Del Team Medellín Del Team Medellín Compañero De Superman López Y de Oscar Sevilla Que compañero Que tiene El Team Medellín Que está conformado Porque nos reclaman Esto era uno Sí El Team Medellín Está conformado Por el 211 De Fabio Duarte 212 De Javier Jamaica 213 Oscar Sevilla 214 El que va justamente Ahí parado en los pedales Víctor Alejandro Ocampo 215 Miguel Ángel Superman López Y el 216 Brian Sánchez Brian Sánchez Ahí está el correo Empezamos a leer Algunos mensajes ¿Te parece Fabi? Sí señor Son muchos los que nos están escribiendo Hermano Buenas noches Estamos viendo en la casa de Alan Allá El El Chacamoto Dice Gracias a Matías Pérez Que está viendo Allá en Los Berros En el Sur Ruli También saludos por acá También saludos por acá Dicen a ver Estoy viendo Dice Hola Quiero Partir Eso sí A ver si puedo llegar acá Vamos a abrir Dice Hola Quiero participar por las aceitunas Soy Mirta Estoy viendo el programa También dice Hola Terrible Terrible viento Dice Tipo huracán En Riva De San Juan Fabi No, no Me dicen que se corta mucho La señal Pero se corta por el viento Porque me están diciendo Roxana Mangue Roxana Carina Mangue La Vero Vero mi mujer También dice también Que se está cortando mucho Y en el departamento Dice que viene un viento terrible Pero le paso el limpio Los cinco fugados Raúl Dele Los cinco fugados Aparecen los dos Enlistas de la selección de Chile Está Emanuel Lira Está también José Luis Rodríguez Aparece Nahuel Méndez Está Mauro No, pero ya habían quedado Tres acá Dos se habían quedado Que era Nahuel Méndez Estaba en la fuga originalmente Con Mauro Domínguez Con Lira Con la figura De Gringo Milano Contreras Y el Puma José Luis Rodríguez Que ya se han sumado Al grupo De segundo lugar Raúl Ahí estamos Viajando al sur De la provincia De San Juan Luego Por el departamento 25 de mayo Teníamos que ir A la zona De San Martín Angaco Le he pasado allí A Gringo Contreras Que iba hablando Con una de las autoridades Ahí está El campeón argentino El campeón panamericano Con una indumentaria Diferente A la que estamos Acostumbrados A verlo Él es un corredor Que representa Chimbastequiero Que sus colores Son rojos Pero Como el título Argentino Obtenta Debe lucir Los colores De la selección O de la camiseta Oficial Que viene a ser El celeste Y con blanco Pero allí lleva Los colores más Tiene Del campeonato Panamericano Claro Con la camiseta De campeón Panamericano Emiliano Contreras Porque él puede lucir La camiseta De campeón argentino Pero como es Un escalón Por encima del argentino Luce el campeón Panamericano Mire usted A ver Dice por acá Estamos viendo El programa Los crack Los abastecedores Dice De Alejandro Y el capo Que estaban allá En la calle 5 Y nos acercaron Alejandro Manuel Ortiz Y el capo Que nos acercaron Una botellita De gaseosa Gracias muchachos Allí donde estaba Don Carlos Munizaga Claro Don Carlos Munizaga Lleva debajo Del puente calle 5 Los chicos Allí estaba también Cabrera Estaba ¿Cómo se llama El amigo del clavo Y del julio Que sabe estar En la vuelta de San Juan Que hace unas puntas De espaldas Relleno terrible Ah sí Estaba David Lépez David Lépez También estaba Un saludo especial Para el presidente Del pedal O sea Del club ciclista El que será De Punta Correa Milton Aguilar Milton Aguilar Milton Aguilar Un saludo especial Para Milton Aguilar Para Manuel No sea tan mal Para Manuel Faedo Para el Chicho Bortolosi Que la temporada De ruta Termina en San Juan El 12 de febrero En el departamento Rivadavia Como ya Una sana costumbre Allí estaremos Con las cabañas Las cámaras De Canal 5 Telesol Y más ciclismo Ciclismo Cabañas van a ir A Valle Ferti Es lo que quise decir Ciclismo Vuelta de San Juan Susana Que me deja la terminación Que linda Así cortito El mensajito ¿Qué más? Chicos Mirándolos Como siempre Cada noche Hermosa carrera Soy Nora De Santa Lucía Nora no me dejaste La terminación Del DNI Para participar De todos los premios Quiero participar Mi DNI 232 Pero no me deja El nombre Recuerden chicos Que me deben dejar El nombre Y la terminación Del DNI Para poder Participar En cada uno De los premios Que estamos regalando En la noche De hoy Perdón En la noche Del domingo Cuando finalice La vuelta Internacional A la provincia De San Juan Saludos Para Rodrigo Daniel Díaz Dice Dayana Que está Mirando en el barrio San Martín El departamento Depositio El payo La loli Los padres De Rodrigo Díaz Que personaje El payo Este Me encanta Cuando vamos Nosotros a la pista Y se pone Trae nosotros Y nos convida A bebida Esotónica Nos trae Un gator Nos acerca Toda esta bebida Tan rica Que nos Siempre Un mate Una agüita Así que Siempre Siempre pendiente Nora Elizondo Que nos deja La terminación Ahí está Participando también Mirta Que nos deja La terminación Y está participando Quiero participar Soy A Yelen Godoy Dale Yelen Estás participando También ¿Quién más? Ah, nos mandan Una fotito Que están mirando El programa Así estamos Con los mensajes Así estamos En la noche De la tercera etapa De la vuelta Internacional A San Juan Aquí en la pantalla De Telesol Pero tenemos que ir A una pausa Publicitaria Recordamos Más Ciclismo San Juan En Youtube Ahí lo puede ver Revisar Recordar Cada uno De los programas Que hemos Regalado A cada uno De ustedes En cada una De las noches 264-4880 780 Línea de mensajes Para saludar Para los premios Para todo Pero Vamos a la pausa Dire No se vayan Ya volvemos nuevamente Muchas gracias Valende La Venezia Chie 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 ¡Gracias!